Porque estaba realizando una visita aquí a las varillas A ver, contanos El doctor García Elorrio Bueno, ustedes saben que estamos en vísperas a las elecciones PASO El doctor García Elorrio es candidato a diputado nacional Y bueno, también es importante dar estos espacios para que la gente pueda encontrar en estos referentes políticos cuáles son los posicionamientos que tienen Está en las varillas Está en las varillas, pero se tiene que ir a San Francisco y dice que le han aconsejado hacer el trayecto Despacio, decirle que vaya despacio Que vaya despacio, claro Y tiene nosotros que lo entendemos Doctor García Elorrio, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Estoy tomando de la propia medicina Porque como legislador debí haberme preocupado antes que la ruta 158 estuviera mínimamente en condiciones de tránsito Y ahora la tengo que hacer de día con la gente que nos conduce Para no tener problemas de noche Así que pido mil disculpas ¿Me entiendes? Sí, nosotros lo entendemos Y sobre todo lo entendemos mucho Porque nosotros hacemos lo mismo, legislador Usted sabe que es medio complicado Hacer este recorrido de noche Y a veces hay que hacerlo Sobre todo para las localidades que tienen que ir intermedio Y bueno, decirle que Bueno, usted lo va a ver Usted sabe que la gente Lo estoy viendo Sí, ha hecho manifestaciones Hay un montón de pedidos Los intendentes todos Sin diferencia de partido político Que lo ha llevado a ser representante Todo el mundo ha realizado las gestiones Pero lamentablemente No hemos tenido respuesta para ese tramo Bueno, porque a su vez también Tenemos un tema de investigación Que hay Porque una de las empresas contratadas Que estaba que después se fue Estaba vinculada a esta causa De los cuadernos de las coimas Bueno, todo malo, digamos Todo malo ahí para la ruta Todo mal, como dicen los chicos Todo malo Sí, eso fue lo que nos pasó Bueno, y la cuestión es que tenemos la ruta Que no nos merecemos Sí No, no, y el riesgo Aparte, estoy cruzando Estoy cruzando el inmenso tráfico pesado que hay Cánsito pesado Me doy cuenta que, bueno Como todos sabemos Una ruta Mercosur Y bueno La verdad que Que arbitraré los caminos Para averiguar Realmente Si no se puede conseguir Otra empresa Que haga pronto la ruta Ya Ya el mismo problema Por lo visto Que ha sucedido Con el tramo De la autopista De la autovía De la 19 Y ahí hay Dos empresas Que han caído Dos empresas De las que tenían Que hacer los tramos Me parece Río Primero Arroyito Río Primero San Francisco Que también Han estado Con problemas Y bueno Qué drama Que una situación De ese tipo Pero bueno Pidiéndole disculpas Por no haber Concurrido La cita Tremendamente Agradecido Que me haya Permitido Poder dirigirme A la comunidad De las varillas En este proceso De campaña electoral Usted sabe Que nosotros Pertenecemos Al partido Encuentro Vecinal Córdoba Y llevamos Una lista Corta De diputados Nacionales No vamos Vinculados A ningún Candidato Presidente De la República Sino Simplemente Llevamos Solo una Boleta De diputados Nacionales De forma Tal que la gente Que nos quiera votar Puede elegir Al presidente Que quiera Bien Eso se entiende ¿No? Se entiende Estamos igual Que el gobierno De Chiareto Claro La lista La lista De Juan Bien Bueno Estamos en la misma Circunstancia Y nuestra lista La encabeza Rodrigo Agrelo Rodrigo Agrelo Y atrás de él Van en esa lista Un montón De dirigentes De todos Los puntos De la provincia Donde nuestro partido Ha tenido Los mejores resultados Electorales En el último tiempo La gente De Río Cuarto De San Francisco De Villa María De la Calera De la Calera De Pilar De Carlos Paz De Arroyito Porque gracias a Dios En este departamento San Justo La gente Nos viene Acompañando Y Y nos ha Permitido Sumar Más Legisladores Provinciales Y más Concejales En distintos puntos De la provincia De las piernas Así que Es una lista Linda Al servicio De la gente Que tiene Tres ejes En esa lista El primer eje De esa lista Es como uno De los temas Centrales Que va a haber El año que viene En la vida Legislativa Argentina Va a ser El debate Del aborto De nuevo Entonces Hemos armado Una lista Con 15 Candidatos Los 15 Son partidarios De cuidar La vida De un niño En el vientre De su padre Sin juzgar A nadie Sin Digamos Ponernos En ninguna Posición De pañuelos Blancos Celeste Verde O anaranjado Simplemente Creemos Como dijo Un intendente Del arañado Creemos Que hay que Proteger A los débiles Porque los fuertes Se protegen Solos Entonces Para nosotros No hay nada Más débil Que un niño En el vientre De su madre Y queremos Trabajar Por la protección Como el doctor Agrelo Lo ha venido Haciendo Como presidente Del portal De Belén Cuidando A miles De niñas Y mamás Con sus niños En las casas Del portal De Belén El segundo Eje De nuestra Campaña Que tiene que ver Con lo mismo Tiene que ver Con la vida Con la cultura De la vida Es ayudar A nuestros Hijos En el Inmenso Problema De adicciones Y narcotráfico Que vive En nuestra querida Provincia De Córdoba Supongo Que a otras provincias También le está Pasando lo mismo Pero nosotros Tenemos miles De chicos Rompiéndose A lo largo Y a lo ancho De esta provincia Por el consumo De drogas Las drogas Y el alcohol Que es la droga legal Si se quiere Tan dañina Como las otras Ocupa El 70 O el 80% De los casos De delitos En nuestra provincia La droga Está en el 70 O 80% De los casos Las drogas Legales Y las ilegales En el 80% De los casos De violencia Doméstica O violencia Familiar La droga Está En En Un montón De patologías Que sufren Nuestros chicos Entonces Ese es el gran Problema Que tenemos No solo Que ayudar A que nazcan Sino que Después hay que Cuidarlos Hay que Protegernos Y Nuestro partido Viene enfrentando Usted lo sabe A un riesgo De nuestra seguridad Viene enfrentando El problema Del narcotráfico En la provincia De Córdoba Una provincia Donde se combate Al kiosco Y no Se combate Al distribuidor De la droga O sea ¿De qué te sirve Combatir un kiosco Si a lo mejor Tenés un distribuidor Solo Que alimenta Más de 100 kioscos Como pasa En las grandes ciudades De esta provincia Nosotros venimos Denunciando eso Y peleando Contra eso Y otro tema Que para nosotros Es central Que también Tiene que ver Con la vida Con la cultura De la vida Es el tema Del medio ambiente Estamos destruyendo La casa común Estamos destruyendo Nuestras tierras Estamos destruyendo El medio ambiente Doctor Lo escuchaba Lo escuchaba atentamente Lo escuchaba atentamente Y bueno Obviamente Que son Posturas Que está muy bueno Conocerlas de antemano Como usted lo está explicando Para luego ya Saber Cuando se traten Distintos temas Cuáles son los posicionamientos Que cada uno tiene Y que vienen De las mismas plataformas Que no pase Lo que pasó En el 2018 Cuando se debatió El aborto Que uno había votado A un partido Otro a otro Otro a otro Y después vinieron Las grandes sorpresas Entonces Todos los candidatos Tenemos el deber De decirle a la gente Que pensamos De cada uno De los temas No se puede engañar A la sociedad Como pasó En el 2018 Que se ha Presentó de golpe Semejante debate Y la gente Se quería cortar La mano Con la que había votado Porque le habían No le habían advertido Qué posición había Sobre determinados temas Por eso ahora Tiene que exigirle A todos O sea No está mal Pensar Que uno piense Que hay que hacerlo Y otro Que no hay que hacerlo Lo que está mal Es no decirlo antes Claro Muy bien eso Me parece bárbaro Le quiero preguntar Sí Le quiero preguntar Sobre otro tema Que también es Un poco El que se está hablando Mucho Que es por ejemplo Las leyes de reforma Jubilatoria Previsional Ustedes ya tienen Un posicionamiento Mire Hay dos leyes Que se andan Conversando Para Que en función De una Reorganización Del Estado Argentino Una es la ley La reforma Laboral Y otra Es la reforma Previsional Yo digo Lo siguiente Primero Que el Estado El Estado Argentino Diga si se va A reformar Porque El primer Gastador Compulsivo Que gasta Más allá De lo que tiene Y no desde hace Cinco años Desde hace Doscientos años Con Alguno Breve Intermedio Donde las cosas Se hicieron Más o menos Bien El Estado Argentino Entonces El Estado Argentino No puede Hacerle pagar La crisis La crisis De De caja Que tiene O el sistema Jubilatorio La crisis Que tiene No se lo puede Hacer pagar A los jubilados Si antes El Estado Argentino No hace un esfuerzo En serio De Vivir Con lo que tiene Entonces Eso para nosotros No aceptamos Un debate Un debate Del régimen Previsional Que pudiera Traerle más Problemas A los jubilados Que ya de por sí Están subsistiendo Si antes No viéramos Mínimamente Un acto Responsable Alguna vez De decir Si Cobramos Cinco pesos De impuesto Tenemos que Vivir con cuatro Y ahorrar uno Para pensar Un poco En el futuro Entonces En lo que hace A la reforma Previsional Nosotros No estamos De acuerdo A tratarla Hasta que no se sepa Que quiere hacer El Estado Argentino Con ese barril Sin fondo Que es Con esa carga Impositiva Que no deja Que la gente Produzca Con un sistema Impositivo Que sanciona Al que trabaja Sanciona Al que trabaja Siempre Siempre se dijo Que más De un 33% De impuesto Es confiscatorio Bueno Sepan ustedes Que los profesionales Por ejemplo Que son responsables Incriptos Del IVA Los profesionales Los profesionales Se llevan De lo que haga Casi el 56 57% Por ejemplo De los ingresos Obligan A que la gente Y las empresas Están sometidas También a una carga Fiscal Impresionante Entonces Una vez Que el Estado Argentino Haga la reforma Fiscal Decida Achicarse Pero realmente Para ser Un buen Prestador De los servicios Que el Estado Quiere prestar Veremos Que hacemos Con el sistema Jubilatorio Argentino Distinto Es la situación De la reforma Labora ¿Está claro? Nosotros No creemos Que porque Venga una reforma Laboral En medio De este desmadre La economía De las empresas Va a mejorar ¿Está claro? Porque no es así Y menos En una época De esta inflación Donde hay Inflación Más Estancamiento De la economía Nosotros Nos preocupa Y trataríamos El tema De una reforma Laboral Siempre y cuando Empecemos A pensar Así El futuro Las nuevas Modalidades De empleo Que van a Venir En el mundo Porque ya Se sabe Que la mitad O el 40% Algunos dicen Más De los empleos Que hoy Existen No van a existir Dentro de 20 30 años Entonces Vos tenés Que ir Preparando Tu Sistema Laboral En función De nuevas Realidades En el mundo Del trabajo Sí Así es Se entiende ¿No? Sí, sí Totalmente Y todavía Con estos datos Que vio Hace unos días Nada más Los dio El observatorio De la universidad Católica Argentina Del Treinta y pico Por ciento De pobres Es Es enorme Cada vez Cada vez más Usted ha puesto el dedo En la llaga Y va a un tema Central Las elecciones Del 2015 Las ganó El presidente Macri Porque fue Pícaro En cuanto a Que Mostró al frente Que El gobierno De los Canos Volviera La elección Del 2017 La ganó El presidente Macri Diciendo Vótenme a mí Porque Cristina Resucita Tanto Jugaron a la grieta Tanto Jugaron a la grieta Grieta Que le conviene A ambos Le conviene A los CAI Le conviene Al presidente Porque Se van Autoalimentando Y generando La polarización Y han jugado A la grieta Y han necesitado De la grieta Porque la grieta Trae votos Ahora bien La única Grieta Real Que hay en la Argentina Que implica La unidad De todos Los argentinos El 50% De niños Pobres Y dentro De ese 50% De niños Pobres Tenemos Solo en la Provincia De Córdoba O en el Gran Córdoba Si no me equivoco 50.000 Chicos Que ni estudian Ni estudian Ni trabajan Caldo De cultivo Del narcotráfico Carne De cañón Del narcotráfico Entonces Basta De jugar A la Grieta Y nosotros Proponemos Un gran Acuerdo En serio Un proyecto De Argentina A 10 15 años Si no hacemos Eso Los gobiernos Serán gobiernos De 4 años Vivirán Enroscados En las contradicciones Después vendrá Otro gobierno Tirará por la borda Todo lo que El gobierno Anterior hizo Y así nos pasamos De tema en tema Porque Podemos ser diversos Podemos pensar Distintos Pero en algo Tenemos que pensar Igual En algún Proyecto De nación Necesitamos Tener un Proyecto De nación Por eso Nosotros Estamos proponiendo Desde hace años Ese pacto Político Que le llamamos Cruz del Sur Donde En el Congreso Nacional Cuando Una comisión Del Congreso A una Determinada Política Pública Le obtiene Y le da El consenso De dos tercios De los votos Eso se considera Política Pública Va a un Catálogo De políticas Públicas Y el que gobierna Tiene que cumplirla Y la oposición Controla Del cumplimiento El presidente Macri Tuvo la inmenza Oportunidad Cuando gana Las elecciones De 2017 De decir Bueno Yo gané Pero los problemas Son Cuando ganó La elección Legislativa ¿No? Sí, sí Pero los problemas De este país Son de tanta Envergadura Que yo solo Esto no lo saco Adelante Ni con Cambiemos Solo lo sacamos Adelante Aquí hace falta Un gran Acuerdo Un pacto Político Donde las mayorías Del país Las mayorías Del país Lo Lo aprueben Y no será Lo que él quería Solo lo de Macri O lo que quería Pero amigo Será un poco De cada uno En la medida De que no se afecte El núcleo De la idea Pero eso es Lo que la Argentina Necesita Si no Veremos Que Si se mantiene El presidente Macri Un gobierno débil Con problemas De toda naturaleza No va a poder A cometer El pago Semejante Pago de deuda Que ha vuelto A contraer Vamos A ir De achique En achique De ajuste En ajuste Si gana El otro partido Que se insinúa Volveremos Cuatro años Atrás Y así será Hasta que los argentinos Dejemos de jugar A la grieta Y nos pongamos De acuerdo En un proyecto De nación Doctor García Dolorio Usted en lo personal ¿Hay algún otro Candidato a presidente Que un poco Le llama A seguirlo A ver Que puede tener Una propuesta Superadora? Mire Nosotros vamos Como el gobierno De Córdoba Viste Lleva boleta corta Nosotros llevamos Boleta corta Solo diputados De la nación No llevamos Candidato a presidente Cada uno De nosotros Sabe a qué presidente Va a votar Pero como partido No llevamos Candidato a presidente Llevamos Diputados Nacionales Entonces la gente Que no quiera votar Votará al presidente Que quiera Y nos puede votar A nosotros En la boleta 217 Para nuestros Diputados Nacionales Muy bien Que le vamos A cuidar Córdoba Que vamos A ayudar Al presidente Que sea El que gane Y lo vamos A ayudar Con lealtad Y al que Y a la vez Lo vamos A controlar Como hacemos Con el gobierno De Chiaretti En Córdoba En fin Que es una De las funciones De la oposición Como tiene que ser Como tiene que ser Muy bien Como tiene que ser Desde el punto de vista político Le pregunto ¿Usted tiene algún referente Aquí en las varillas? En las varillas Nos pasa una cosa Muy curiosa Ajá Tenemos Muchos votos Y nunca hemos podido Estructurar Una lista Municipal En esta elección Hemos llevado La del Justamente Cuando estábamos Hablando Del tema Varillense Bueno Sí En la ciudad En la ciudad De la varilla Si usted está dispuesta No tiene más Que hablarme Claro Se me perdió Un poquito La 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 línea Me estaba comentando Que tiene muchos votos Pero no No logra Un armado De personas Una lista Municipal Con las personas Que hemos hablado Hablan También Sucede Que en comunidades Chicas Sí En comunidades Chicas A la gente Donde Al pequeño Comerciante Al industrial No quiere Enfrentar Los gobiernos Que hay No sé Si me entiendo O sea Una Los municipios Son fuertes Generan Generan Una indirecta Presión Entonces Es muy difícil Armar otra lista Pero Mientras la gente No siga votando En la varilla Como nos vota Yo me doy Absolutamente Por Por satisfecho Hasta que algún día Logremos Esa posibilidad Que tarde o temprano Va a llegar Muy bien Bueno Pero tiene su gente También entonces Acá Sí Sí Gente que nos controla El comicio Que controla Que nuestros votos Estén Etcé Muy bien Bueno Ahora se está yendo A una reunión En San Francisco Estoy Ya he pasado Las varas Voy de acompañante Para que nadie Se asusten No voy manejando yo Estoy cumpliendo Las leyes Y La verdad Que sí Recorriendo El departamento San Justo Bueno Ya he pasado Lo peor De la ruta 158 Ya vamos En una zona Mejor Y aprovecho Para saludar A toda la querida Gente de Navarra Perfecto Bueno Le agradecemos Un poco el contacto Lo hemos tenido Que hacer así Totalmente entendible Se atrasó Un poquito Me decía La persona Que lo ayuda Su coordinadora De prensa En arroyito ¿Puede ser? Sí Nos atrasamos En arroyito Porque Bueno Siempre hay Situaciones Nuevas Y dice Dice un amigo Y dice bien Que político Apurado Hola Sí lo escuchó Totalmente Lo escuchó bien Que político Apurado No junta votos No está muy bien Entonces Hay que ir lentamente Por cada lugar Muy bien Hay que ponerle La cara a la gente ¿Entiendes? Muy bien Eso te obliga a veces A que los plazos Se extiendan Claro Bueno No vamos a tenerle Esta como última oportunidad De estar personalmente No, no Así que ya lo vamos A te invitar Ahora van a ser Famosos Ustedes en las barras Ya van a tener Al vicegobernador De ahí Ay sí Tenemos nuestro Referente De las barillas Primera vez En las barillas Que el vicegobernador Es de acá Sí Yo no conocía Un caso similar Porque El anterior Era de San Francisco El chico ya llora Ahora es Jóvenes de Calvo Todos están aquí En el departamento San Juan Claro Bueno Porque es un departamento Que Bueno Tiene muchos municipios También En nuestro departamento No, es un departamento Mire, yo que los visito A todos Sí Es un departamento Potentísimo Muy bien Potentísimo Bueno Ustedes no son conscientes De las riquezas Que le aportan A la provincia de Córdoba Pero muy bien Bueno, por eso Doctor García Lorrió Ayúdenos Usted en lo que le toca También Para que nos arreglen La ruta La ruta nacional Porque con todo La 158 158 en este tramo Hay otros tramos Que está hermosa La ruta 158 Este es el tramo Bien Bueno Que termine Que termine muy bien El viaje Y bueno También a seguir Esta labor Que usted lo toma También como Como un objetivo De su vida Bueno De estar Entregado A la labor política Bueno Bueno, bueno Muchas gracias Muy bien Bueno, gracias por el contacto Entonces Y buen viaje Gracias El doctor García Lorrió Él es el referente A nivel provincial De Este partido De unión vecinal De centro vecinal De Un partido Que bueno Comenzó Hace unos años Y Fue sumando Dirigentes Fue sumando Votantes También vamos a decirlo Tiene A su vez Bueno Unas propuestas Bien marcadas Lo explicaba muy bien El doctor García Lorrió Aurelio García Lorrió El posicionamiento Bien marcado Por ejemplo En contra del aborto Un posicionamiento Bien marcado En contra Bueno Como todos No también En este caso En contra del narcotráfico Y bueno Y con una propuesta Él decía Eran tres ejes Una propuesta Ambientalista La propuesta De estos candidatos Que también van En Boleta corta Como se denomina Acá en Córdoba En donde Los seguidores De este partido La gente Que le gusta La propuesta O le gustan Los candidatos Y la propuesta Pueden votar A diputados Nacionales A la gente A la gente De Aurelio García Lorrió Y son libres De votar A nivel presidencial A aquellos Candidatos Que crean Que más Los están Representando Otro ejemplo Más De boleta Corta Aquí en La provincia De Córdoba Bueno Continuamos Con FM Vive La provincia La provincia Gracias por ver el video.